Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. ¿Cómo te fue en los estiramientos? Fatal. Estamos muy troncos, muy en una tabla. Oigan, fue el último, ¿verdad? Y llegué a mi hidrofacial, mi momento favorito del día, con Adriana. Hola, Beli. Ya me urge, ¿verdad? Sí, ya tiene un mes que no te lo haces, es uno al mes, acuérdate. Es hora de hidratar tu piel. Ay, qué emoción, Galeria.